hola mis queridos seguidores del canal de youtube hoy estoy muy contento porque el dueño me ha permitido grabar esta bonita edificación de 88 metros cuadrados a continuación vamos a mirar en detalle todo lo que está por dentro qué le parece producción si vamos a recorrer ok bueno ahora mis queridos amigos vamos a mirar mire para acá ya en la parte baja le he puesto el maestro lo que es cerámica tipo piedra y aquí tenemos para poner las plantitas ya aquí tienen toma corriente de pronto alguien vaya a estar poniendo musiquita acá ahora estas rejas son de pecho paloma muy bonitas se recuerdan cómo le hizo el maestro aquí pues así quedó que bonito miren las ventanas tienen de aluminio y vidrio reflectivo ya y el aluminio es maderado todo es de buena calidad esta pintura como les decía es palo de rosa ya y este color es rosado esta es la puerta principal el ingreso a la sala así que mi querida producción venga para acá y tenemos dos ojitos de wey lo llamamos aquí en el ecuador ya y esta puerta es bastante ancha para poder entrar tiene un metro con 20 y de alto tiene mis queridos amigos dos metros con 12 centímetros ya ahora entramos a la sala mire aquí le he puesto unas cerámicas de color cafecita con unas estrellitas ahora lo que puedo apreciar aquí que solamente le falta la lechada en las juntas y prácticamente ya estaría ok y ya también le ha puesto aquí el maestro cielo raso de duela pvc ya y aquí le ha puesto unos apliques para poner unos poquitos ojo de wey así está el diseño tanto aquí como la parte de ella podemos apreciar que está muy bonito el acabado ya esto es sala comedor y acá está la cocina venga para acá producción mire nomás se recuerdan en los vídeos anteriores como el maestro hizo este diseño de este arco con estas repisitas para poner aquí cualquier cosita que se le ocurra al dueño ok ahora miren mis amigos acá es donde se vas a preparar los alimentos bueno aquí tenemos una ventana igual lo abrimos para que entre un poquito más de claridad ya aquí tenemos de 86 centímetros el ancho para la cocina y y así acá tenemos 60 ok ahora que el maestro le ha puesto cerámicos también en la parte de aquí de la pared también miren nomás que bonita la combinación háganmelo saber en los comentarios qué les parece este diseño ya aquí tenemos un fregadero de doble pocillo o sería un copero le llaman aquí en el ecuador lo ha dejado el maestro en la parte más abajo no le ha hecho filo filo sino le ha dejado unas tres líneas hacia abajo ahora el alto de la llave el maestro le ha dejado a 15 centímetros ya ok tenemos también un voladito aquí el maestro le ha dejado de 7 centímetros miren aquí se puede poner el mueble y queda muy bien ok ahora mis queridos amigos de pronto quieran saber el alto tiene 88 centímetros está perfecto ya ahora el largo de la cocina de pronto alguien lo quiera saber mis queridos amigos tenemos ya tres metros wow bastante largo ya y de aquí desde donde está la curva hacia acá el maestro le ha dejado de tres por tres mis queridos amigos serían nueve metros cuadrados solamente para preparar los alimentos ok ahora qué les parece si le medimos lo que es sala y comedor que me parece bastante grande ok ahora voy a medir de aquí del filo de la ventana que sería lo ideal para poder mostrarles a ustedes cuánto ok mire me acabo de comprar un metro un flexómetro nuevito para mostrarles a ustedes hasta aquí tenemos 5 metros ya 5 y acá tenemos 2 metros tenía 7 metros de largo y vamos a medir la parte hacia acá recuerden 7 metros tiene de largo wow por 4 metros 80 mire se ve bastante grande no parecía de que tuvieron los 6 pero tiene 4 con 80 y está perfectamente bien ya también tenemos mis queridos amigos un bañito aquí este del baño social la cerámica que lo han colocado ahí dejan los comentarios la cerámica bonita mire un color verdecito con azulito está un poquito oscuro lo que pasa que todavía no le ponen la luz las instalaciones ya están hechas pero todavía no ya mire así quedó el bañito aquí vamos a abrirle un poquito la ventana a ver si entra un poquito claridad ahí ya mis amigos ahí está ahí entra un poquito claridad ya esta ducha y ya aquí el maestro la ha dejado de 85 ya por un metro con 10 ok perfectamente para bañarse y lo que puedo apreciar aquí que también he dejado para la ducha de agua caliente cable número 10 ok bastante grueso ya tenemos unas repisas wow está bonito mis queridos amigos la puerta aquí del bañito wow 68 centímetros ahora si pasamos al primer dormitorio que sería aquí a la sala le han puesto una ventanita aquí para que entre claridad lo que pasa que allá donde el vecino no se puede hacer una ventana y por eso el maestro ha optado por hacerle una ventana aquí ok ahora este cuarto vamos a medirle ya exactamente lo que tiene aquí ya tiene 2 metros con 95 ya perfectamente entra una camita de 2 clases ya por 3 metros prácticamente casi tenemos 9 metros cuadrados ok igual tenemos aquí un poquito tenemos un tomacorriente ya ahora aquí pasamos a un pequeño pasillo que hace que entre al dormitorio master y también al otro dormitorio ok ahora este dormitorio veo que está un poquito más grande y aquí el maestro lo que veo es que le he hecho una pequeña mocheta aquí para hacer de colocar un clóset me parece muy bien mis queridos amigos entonces el cuarto sería vamos a medirlo desde aquí de la ventana ya tendría miren libre del clóset tendríamos 3 metros wow si está muy bien mis queridos amigos ya 3 por 3 por 3 9 metros cuadrados exactito el maestro lo ha hecho igual tiene una bonita ventana para poder mirar hacia afuera ok y todo está con su respectivo cielo raso miren nomás que chulada mis queridos amigos color maderado recuerden que es duela plástica PVC puede durar unos 20 a 25 años y se ve bonito ahí de algunos colores ahora pasamos al dormitorio master ya este dormitorio es más grande mis queridos amigos ya porque aquí como ya no tenemos el clóset pero el maestro lo ha puesto en la parte derecha está bonito el diseño miren ahora tenemos 3 metros con 70 de largo igual sería la medida solamente de aquí 3 metros con 70 por solamente hasta el filo de aquí porque aquí ya va el clóset ok por 3 metros con 10 es un dormitorio grande para poner una cama matrimonial queda perfecto aquí y además tiene su respectivo baño privado miren nomás que bonito ahora este baño el dueño le ha gustado el color está bonito rosado miren nomás que chulada ya igual tiene una bonita ventana aquí ya bonita la ventana tiene para la ducha de agua caliente aquí la llave igual la he dejado a un metro con 10 de alto tiene una repisita del mismo cerámico y la rejilla la he dejado justo en el centro miren nomás mis amigos con tubería de 3 pulgadas ahí queda muy bien ok ahora tenemos aquí este dormitorio va a ser más claro más confortable porque tiene dos ventanas miren estas ventanas son bastante grandes miren nomás que bonito recuerde que las ventanas se hacen de acuerdo a la escala de la casa tiene 2 metros de ancho y la parte de aquí tiene un metro con 15 ya esta ventana es un poquito más pequeña porque va al costado de la casa y además también podemos apreciar que lo han puesto en cielo raso esta casa está prácticamente un 99% terminada solo falta lo que es las puertas y obvio lo que sería ya los muebles es el menaje prácticamente ok es una casa muy bonita y el maestro por hacer todo esto me dijo que lo ha cobrado la cantidad de 12 mil dólares americanos por hacer así tal como ustedes lo están viendo que les parece está barato o está caro yo le veo muy bien ya que tiene bastantes apliques bastantes diseños y en eso se demora un poquito más si mis amigos esta casita como les decía tiene 88 metros cuadrados y así está de bonita ahora él me supo decir el maestro que todo esto ya él ya entregó prácticamente la obra y esto es aparte o sea esto fue otro contrato por eso es que ustedes no le están viendo así terminado el zinc ya ahora en la parte de aquí va igual una reja así ovalada ya también va a poner cerámica aquí en este espacio ok bueno mis amigos el dueño me había dicho que así como ustedes lo están viendo ha gastado la cantidad de 32 mil dólares americanos ok bueno mis amigos quiero agradecer profundamente al maestro Bonilla quien siempre nos da la oportunidad de grabar esos bonitos proyectos que con las manos él las hace de principio a fin también quiero agradecer al señor dueño que también dijo maestro Lucas grave nomás que no hay ningún inconveniente ok saludos especiales para Oscar Muñoz y su querida esposa que hoy están cumpliendo 40 años de feliz matrimonio así que felicidad mi querido amigo continúe así 40 años más ok saludos especial allá en Iztapalata México para mi querido amigo Omar Milán que siempre ve mis videos y le da like comparte así que felicidades mi amigo bueno mis queridos amigos quiero agradecer por su amable atención recordarles que aquí en las redes sociales tanto YouTube que es el canal más grande de Lucas Alarcón siempre tengo unos buenos proyectos de alta resolución que a ustedes les sirve además respondo a los mensajes ustedes me pueden contactar por WhatsApp dejar su mensaje también tengo una página de FB que es Facebook y ahí comparto un poquito contenido entretenido también unos pequeños tutoriales o tips ok así que les quiero mucho les mando un abrazo de aquí de mi país Ecuador estuvo con ustedes su amigo Lucas Alarcón nos despedimos hasta la próxima cuídense chao 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 chao